y bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en pokemon showdown para básicamente hacer los combates de el equipo de la lunes que básicamente subí el equipo de parkia y bueno básicamente aquí mi oponente tiene un equipo de Zacian que muchos comentaron también ojo que me dijeron que Zacian es un counter y evidentemente sí porque si no no hay tantos contes para gualear un poco a Zacian bueno en fin tiene a Tundurus, a Landurus, a Tornadus, a los tres Landurus y pues bueno también tiene a Torkoal y también tiene a Kartana pero bueno vamos a iniciar el combate y básicamente es más o menos saberle jugar a Zacian o sea no es literalmente cómo jugar a Zacian o que tu equipo sea débil a Zacian sino que es cómo tú le juegas a Zacian a eso me refiero entonces bueno él tira a Tailwind, Vigimon Blade, acabó con mi Toy Kiss que no lo iba a ocupar para nada en todo el combate pero ahí está Maxquick a Zacian, acabamos con Zacian y ya estaría ¿no? y se rinde, se hace forfeit y bueno el siguiente combate básicamente es un equipo de que obre con IndyD, el Indy de macho, el Cinderace, Urshifu de tipo Dark creo que sí y Reyeleki y Winsicott ¿vale? y pues aquí yo inicio Palkia con Togekiss y él me inicia Cinderace con Winsicott Tira a Tailwind, el Winsicott y el Tira Bounce que creo que si le pegué al Cinderace y básicamente falló el Air Slash, o sea lo peor que pudo haber pasado en este turno pasó y encima aquí me paraliza del Bounce, me tira el Moon Blast Tiro el Air Slash, acabo con Winsicott y el Max Geyser acaba con Cinderace y pues bueno yo creo que aquí entra el Kyogre, no entra Reyeleki y entra Kyogre pues yo aquí tiro Follow Me, el Reyeleki me tira Thunder, Togekiss cae debilitado porque es un golpe muy fuerte, literal, entonces tira Winsicott y yo tiro el Max de tipo Dragón para hacerle algo de daño al Kyogre, evidentemente no lo mata pero pues ya está ese daño ¿no? pues bueno yo aquí saco mi Rotom y ese Reyeleki fue directamente hacer el D-Max para atacar a mi Rotom pero yo aguanté el Max Lighting y pues aquí a este punto quiero quiero, quiero, quiero pensar que aguantaba el Water Spout porque ese Kyogre no, 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 no parecía tener el Skull ¿no? sino que tiene Ice Beam y posiblemente también tenga Protect ¿no? y pues aquí hace Forfeit porque pues ya el Mamoshwan ya le saca el fuego al Rey Leki porque el Rey Leki no lo puede tocar y pues bueno aquí es el último combate básicamente creo que es un vídeo muy rápido pero bueno el último combate tiene un Kyogre de tipo Shadow ¿vale? cerca del Rey Shadow con Indidi, Cinderace, Urshifu, también tiene a Rey Leki y a Winsicott nuevamente y pues bueno yo saco a Spiriton y a Toya Kiss mientras que mi operante me saca a Calyrex y a Winsicott y aquí creo que hacen Tailwind o Helping Hand, si Helping Hand hacen Helping Hand creo que este combate lo perdí si no estoy mal, bueno ahí está Helping Hand, Sacker Punch y acabé con el Calyrex y pues bueno aquí envía al Urshifu y a Helping Hand más Surging Strike y básicamente aquí se está haciendo daño con el Rocky Helmet y si ese Urshifu era Saraj, básicamente el Dasing Glim o si el Dasing Glim y acaba con el Urshifu, entonces por eso estaba la importancia ¿no? del Rocky Helmet ¿no? y bueno yo aquí hago D-Max Mamoshwan y yo aquí tiro Follow Me, el Cinderace hace el Bounce y aquí hubiera hecho D-Max, en ese caso yo hubiera hecho D-Max Cinderace y pues bueno, y aquí ya no hay nada que hacer, o sea ya literalmente tira el Bounce, me paraliza, tiro el Dasing Glim y ya está, y me paralizo, o sea es la suerte que tengo ¿vale? dos Cinderace en este equipo, o sea dos Cinderace me he encontrado ya, y encima los dos Cinderace que me he encontrado me paralizan del primer Bounce y pues bueno, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse para más contenido, nos vemos, bye